Hola, ¿cómo están? Hoy es 27 de mayo, jueves 27 de mayo del 2021. Estamos todavía en la segunda ola de esta pandemia horrorosa, pero aparentemente las cifras están mejorando. Yo les pido que por favor no bajen la guardia, no dejen de cuidarse, protegerse. Y por eso, a pesar que se ha repetido 200 millones de veces, ¿cómo es que se deben usar las mascarillas? Todavía hay gente que no sabe cómo usarlas. No me refiero solamente a cualquier persona. Ahorita estoy en un estacionamiento de una tienda grande, de, no sé, electrodomésticos, no sé, una tienda grande, una cadena. Y he visto a la chica de la caja usar dos mascarillas de este tipo. Eso no protege. Y se lo dije, le dije, oye, mira. Y me dijo, sí, ya me han dicho. Claro, todas las personas que llegan a la caja le dicen que eso no la protege y ella ya lo sabe. Pero imagino yo que eso fue recursos humanos, jefe de operaciones, no sé, que tal vez no está enterado. Pero la doble mascarilla no implica ponerse dos de estas mascarillas. No, no es así. De hecho, lo que tienen que hacer es ponerse esta, la KN95. Yo imagino que estas empresas, no es cierto, estas transnacionales, pues tienen el recurso suficiente para poder darle esto a sus trabajadores. Y si usan esta, los especialistas dicen que no es necesario ponerse otra, pero hay una disposición legal que nos obliga a ponernos esta mascarilla, si es que la tenemos, y esta otra encima, ¿ya? Pero si es que de repente no hay la plata para poder usar esta mascarilla y esta, te pones esta mascarilla primero de tres pliegues, y encima te tienes que ponerla de tela. Es encima de esta. Por favor. Eso es importante para proteger a los trabajadores. No hagan esto. Al revés. No hagan esto. Porque esta, que es la mejor mascarilla de todas, tiene que estar pegada a la cara. Así. Esta es primero. Encima, ya si quieren, pónganse lo que quieran, pero esto es de frente a la cara. Y a las personas que están en los centros comerciales, en las tiendas, que están en la calle, usan la doble mascarilla. Y las empresas que tienen la posibilidad de comprar, cómprenle esta mascarilla a sus trabajadores. Porque si bien estamos avanzando en las vacunas, y están bajando los contagios y las muertes, en todos los países, en todos los países que ya han pasado por esta segunda ola, han tenido una tercera. Y nosotros probablemente también tengamos una tercera ola, a pesar de las vacunas. Por favor, cuídense, cuiden su familia, y cuiden a sus trabajadores.